Muy bien, Tiziana va asumiendo automáticamente por Santiago que tomó la bandera. En tercer lugar está Lucía. Muy bien, hoy es nuestro primer ganador de esta carrera. Ya tenemos los últimos participantes en la recta final. En la recta final llegan los últimos participantes en categoría 5 años. Les damos un aplauso bien fuerte a nuestros participantes. Gracias.